Hola, ¿qué tal amigos de Emilio Moblerio? Como siempre, saludándolos. Hoy me encuentro en Susocotla, Morelos. Y les vengo a mostrar esta hermosa casa que tiene una superficie de mil metros cuadrados y tenemos una construcción de 500 metros cuadrados en loza. Los invito a pasar a lo que podría ser su nuevo hogar. De entrada tenemos un pasillo, como pueden apreciar ustedes, a el cliente le encantan las plantas. Esta casa cuenta con sala, cocina, comedor, dos recámaras, un baño completo. La recámara principal cuenta con un superclóset que yo sé que a todas las mujeres les va a encantar la recámara principal porque prácticamente tienen mucho espacio para guardar sus cosas. Y amigos, también no olviden suscribirse.